Hola a todos y hola, ¿cómo están? Soy Chalo y este es otro video para ver qué tan fan de Disney eres. En este momento me encuentro en el Magic Kingdom con el castillo detrás mío, pero este video no se trata del castillo, ¿qué se trata del Magic Kingdom en sí? Se trata acerca de preguntas de los trenes, el World Disney World Railroad y detrás de mí ahora tengo la estación de trenes de Disney World. Les voy a hacer una serie de preguntas y ustedes tienen que responder para saber qué tan fan de Disney son o no. Al final voy a dar todas las respuestas, esperemos que te sepas todas, ¿ok? ¡Comenzamos! Muy bien ratones sin cola, la primera pregunta es, el sistema de trenes de Walt Disney World le da la vuelta completa a todo el parque. ¿Cuánto mide este sistema de vías o el sistema de trenes? y las opciones son, A, 1 milla, B, 1.5 millas o C, 2 millas. Aguas, está truculenta, sé que se parecen mucho, pero solamente hay una respuesta correcta. Continuamos. La siguiente pregunta, ratones sin cola es, ¿cuándo más o menos fueron construidas las locomotoras y trenes del sistema de trenes de Disney? La opción A es entre 1901 y 1912, la opción B es entre 1905 y 1921, y la opción C es entre 1915 y 1928. Aguas, aguas, que esta está un poquitito más capciosa y más tricky. Piensen muy bien sus respuestas y vámonos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta de esta trivia, ratones sin cola, dice así, ¿cuál no es un nombre de un tren o locomotora del sistema de Disney World? Las opciones son, A, Lily Bell, B, Sharon May y C, Roger y Brogy. Aguas, con estas respuestas, les repito, esta es una de las trivias más difíciles que les he puesto hasta el momento. Y continuamos con la siguiente pregunta. Y bien, ratones sin cola, me dirijo a abordar mi tren para bajarme en Frontierland. Y la siguiente pregunta de la trivia dice así, hay dos locomotoras muy importantes de todo este sistema. Una se llama Walter Disney y la otra se llama Lily Bell. ¿En dónde fueron compradas estas locomotoras? Y las opciones de respuesta son, A, en Dallas, Texas, United States of America, o B, en Mérida, Yucatán, México. Así es, solamente tienes dos opciones, una es la correcta. Piénsalo muy bien, responde y nos vamos con la siguiente pregunta. Y la última pregunta de esta trivia, ratones sin cola, es la siguiente. ¿En cuál de estas áreas puedes abordar un tren en el Magic Kingdom? Y las opciones son, A, Fantasyland, B, Adventureland, o C, Tomorrowland. Piensa muy bien tu respuesta a este ratón sin cola, piénsalo muy bien, porque solamente hay una de las tres que te acabo de mencionar, en la cual realmente puedes subirte a un tren y terminar de dar la vuelta en el Magic Kingdom. Y bien, ratones sin cola, vienen las respuestas correctas a la trivia del Walt Disney World Railroad. Y son las siguientes. Número uno, ¿cuánto mide el Walt Disney World Railroad? Mide exactamente 1.5 millas. Número dos, ¿cuándo fueron construidos los trenes de Magic Kingdom? Entre 1915 y 1928. Número tres, ¿cuál no es un nombre de locomotora del Walt Disney World Railroad? Y la respuesta es Sharon May o Sharon May. Número cuatro, ¿en dónde se compraron las locomotoras? Increíblemente, fue en Mérida, Yucatán, México, y no en Dallas, Texas. Y la última, ¿en qué área de Magic Kingdom puedes subirte a un tren del Walt Disney World Railroad? Y la respuesta correcta es Fantasilandia. Si te diste cuenta, anteriormente dije que me iba a la estación de Frontierland. Y bueno, estas son las respuestas. ¿Cuántas tuviste buenas? ¿Cuántas tuviste malas? Si tuviste la mayoría buenas, quiere decir que eres un verdadero fan de Disney. Si no las tuviste buenas, bueno, hay que investigar un poquito más o hay que viajar un poquito más para acá. Así es que, bueno, espero que les haya gustado este video. Espero, esperen el próximo, que también va a estar interesante con algunas preguntas y respuestas de alguna atracción o algún tema de Disney. Yo soy Chalo, me retiro y les recuerdo a reír que no cause impuestos. Sean felices que nada les cuesta y la magia comienza contigo. Desde la estación de trenes de Magic Kingdom en el Walt Disney World Resort de Orlando, Florida, nos vemos. Bye.